¡Adiós! ¡Adiós! ¡A quitarme las piedras del camino! ¡Y sin caer yo y vuelvo a tropezar! ¡Canaver! ¡Y otro es! ¡Y otro es! ¡Y otro es! ¡Te extraño más! ¡Y otro es! ¡Y otro es! ¡Ahí lo estamos! ¡Y otro es! ¡Y otro es! ¡Porque el amor que se va! ¡Creece más con la distancia! ¡Canaver! ¡Te extraño más! ¡Compadécete de mi alma! ¡Te regresa por favor! ¡Para darme tu calor! ¡No me hagas perder la calma! ¡Porque muere de dolor! ¡Poco a poco el corazón! ¡De ese hombre que te ama! ¡Salud! 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 ¡Que va a seguir el rollo mi primo! ¡Que va a seguir el rollo mi primo! ¡Es que esas mareas mareas! ¡Cada vez! ¡Cada vez! ¡Cada vez! ¡Cada vez! De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Con pales de tener mi alma Te entregué por favor Me va a dar de tu calor No me hagas perder la calma Porque muere el dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Termínala por favor Te quejas La empezaron y termina Cada vez Te extraño más Y me mando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu tradición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos Quiero desepar la verdad Yo he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos Yo siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre dos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Claro! 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 Siempre te voy a recordar La quince Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida La neta, la neta le iba a ayudar pero... Vivir en el mundo Con una ilusión Qué loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te ofendirán Perdóname De compasión Le llegó al viejo Le llegó al viejo Le llegó Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Perdóname Perdóname Si te ofendido Perdóname 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 Lastimado y ofendido, me he negado a su cariño ¡Ay Dios mío, qué dolor! Se regresó y con él me andó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Durante Dios Mi universo y mi destino Este amor y tu cariño Ya razona por tu amor ¡Ay Dios mío, qué dolor! ¡Ay Dios mío, qué dolor! ¡Ay Dios mío, qué dolor! ¡Y arriba con José Río, Sinaloa! ¡Ay Dios mío, qué dolor! Le lloré como a un chiquillo para pedirle perdón ¡Ay Dios mío, cómo dice sol! Lástima ¡Ay Dios mío, qué dolor! ¡Ay Dios mío, qué dolor! me abrazó y me dijo amor, juro ante Dios, mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por tu amor. No te muevo a sonar, hay que seguirle compartiendo, el recuerdo de mis padres, hay para llegar a los cien mil. Los mil pas tan solo han quedado, del ranchito que era mío, ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está, las callejeras lloran por su ausencia, la laguna se secó, ay, 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 la cerca del hambre que estaba en el patio, también se cayó. Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los obreros están sin ganado, Y ya no hay palomas ni flores ni aromas, todo se acabó. Cuatro mil pas que tanto quería, pues mi madre las cuidaba. Ay, 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 los peones guerrieros toditos se fueron y ya nadie quedó. Y por eso soy triste morena, por eso me pongo muy triste a llorar. Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar. El sol ya estaba cayendo cuando me diste tu cuerpo, cuando me diste tus besos, Cuando me diste tu amor. Ahora ya no te acuerdas, se te borró de la mente, que en este paso tan verde, la ropa no se estorbó. Y empecé a besarte los labios y hacerte caricia después un botón. Nos juntamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas. Ahora dices que ya no te acuerdas que no me conoces, no sabes quién soy. Pues yo soy tu maestro chiquita, aquel que en el campo tenía su escuelita y amarte enseñó. Y empecé a besarte los labios y hacerte caricia después un botón y el otro botón. Nos juntamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas. Yo te hice el amor. Ahora dices que ya no te acuerdas que no me conoces, no sabes quién soy. Pues yo soy tu maestro chiquita, aquel que en el campo tenía su escuelita y amarte enseñó. Te creyó. Mi bechosa. Oye, ¿cómo han compartido esta canción? Cuando la damos aquellas veces, compártanla aquí también con el penco y compártanla ahorita. ¡Señor! Debajo de los laureles. ¡Y allá va! ¡Ey! ¡Mijero Pancho Loco! ¡Mijero, compañero! ¡Mijero! ¡Mijero! ¡Chiquitita! ¡Mijero! 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 Te duele amor debajo de los laureles, tú que te cubres con ramitas de hojas verdes. Ya no haré. Te duele amor para que de mí te acuerdes. Soy mi hermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía pared Soy mi hermanito y esa suerte me tocó Miquitita, salud, salud La neta yo no Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía pared Soy mi hermanito y esa suerte me tocó Fui recordito y esa suerte me tocó Que el final fue lo mejor de todo Ahí le va mi compa Abel Y vámonos pa' Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que ande a mar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Y cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Y hay que seguir pisteando mi compa Chuyo Ortega Ajusta el memo que se traga los botes Tú bien sabes que te quiero mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre ese cariño Y que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Señor presidente Reina señora Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Poseí un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado No he vivido tan testarudo Parece que viene burro No he vivido tan desgraciado No llega el olvido no ha llegado Ya está haciendo torno en alguna esquina No llega el olvido no ha llegado Y por más que intento mi mente no la olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Me he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero chiquitita Y no se oye el grito No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Me he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quieres sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Me gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia y compasión Son dos gotas de agua Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos gustemos Nada en la vida nos va a separar Y echemos la mano Y echemos la mano Y uno que sí ¡Vale! ¡A llaman! ¡Vamos! 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 Siendo de agua Cristalina y transparente Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos volvemos Nadie en la vida nos va a separar Síganme los gustos que me doy Dedicado para mi club Los gustos que me doy Hay gente que lo más se lleva hablando De mi manera de ser Critican por envidia Porque de plano no tienen más que hacer Y ahora me la llevo disfrutando De la vida a lo mejor Y me da risa que pregunten Que el dinero de dónde salió Y así como me vengo a la chileta Muchas veces correte Y me sube la gota a gota Salida delante mi niñez Y al diario me pego una pinche pena Ahora yo tengo que explicar Pues lo que me doy Lo comido es lo único Que me voy a llevar Y me gusta que me toquen Las tuve en las orejas Con los gustos que me doy Hay nada mejor que amanecerse Con unos chirrines Por allá en el malecón Que me rompan los almorras Que me viste a su vez solas Que es hora de amor Y me salvo en las orejas Que me doy Y así como me vengo a la chuleta muchas veces Corretí ahí todavía y me subió la gota con la salida delante de mi niñez Y ayer me pegó una, yo tengo que arpejar Pues lo vivido y lo comido es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen con las tuve en las orejas Con los gustos que me doy No hay nada mejor que amanecerte con unos chirrines por allá en el malecón Y perdón cuando las bolas, que veniste a suvensonar, que es hora de amor Y me vale lo que digas, que no lo cuiseando arriba Son los gustos que me doy Son los gustos que me doy Te diré amor debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Ya no le lees Te diré amor para que de mí te acuerdes Soy buen hermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te juré Yo te juré que en el mundo no tenía padre Soy buen hermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía padre Soy buen hermanito y esa suerte me tocó Fui recordito y esa suerte me tocó Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Ha despreciado este amor que fue tan tuyo Nada más por irte por el mundo a aventurar Pero es inútil vale más que no regrese Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida con la esperanza De que cure yo la herida y el sufrimiento Que en el alma tú traigas Pero es inútil vale más que no regrese Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro no te tengo ya confianza ¡Suscríbete! 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 De vestir la negra a toda mi familia Y espero que nunca me olvido eso Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sonar de más Me da mi izquierda, música de banda Es que me lo quiera, que una le buscará Porque hay otra vida Seguir la patata Por eso aprovecho De cada momento que es consciente estoy De que no soy eterno Por eso la pato contento en la peda De vez en cuando la entona lo quiera La vida es prestada y hay que disfrutarla Muchas gracias mi gente Me lo llevo en el corazón, gracias Los quiero mucho Muchísimas gracias A nombre de tu amigo Luis Ángel El Flaco Gracias de corazón Con permiso No quiero que llores, no quiero sonar de más Me da mi izquierda, música de banda Es que me lo quiera, y una le buscará Porque hay otra vida Seguir Con permiso Este es el día, este es el día Consentro Con permiso Y a ver si así, y a ver si así, me olvido de todos tus besos y hacer lo que ya se acabó, este cuento, y te haré. Y a ver si así, me lo aparentan que estoy bien y decir, que ya no te quiero, a ver si así, anudo el recuerdo y todo el amor se convierte en desprecio, y te haré. ¡Ánimo de crea! ¡Cálese, cálese! Y ya se reventó el columbio donde ella se columpiaba, ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido al pábido návido, ¿dónde está su esposa návida componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido a las hijas del pábido návido y el cordón del chulumpé? El que anda enamorado y no tiene que gastar, que le eche tu madre de agua, como un tierra a remojar. Bienvenido al pábido návido, ¿dónde está su esposa návida componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido a las hijas del pábido návido y el cordón del chulumpé? El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener. Buenas sillas, buen caballo, buenas piedras pa' correr, bienvenido al pábido návido, ¿dónde está su esposa návida componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido a las hijas del pábido návido y el cordón del chulumpé? Buenas sillas, buen caballo, buenas piedras pa' correr, bienvenido al pábido návido, ¿dónde está su esposa návida componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido a las hijas del pábido návido y el cordón del chulumpé? Buenas sillas, buen caballo, buenas piedras pa' correr, bienvenido al pábido návido y el cordón del chulumpé? ¡Mmm! 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 Ya me acabé los cartones Tómate en Quilamontones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un salto de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuvemos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan desaludo Parece que viene puro Que olvido tan desgraciado Tengo que parar porque está pesada esta Y no llega el olvido Se está haciendo corto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero ¡Ay, chiquilla! No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero Me muero ¡Arriba Banaje en California, cabrones! ¡Vamos, que se llega! Que buscas y ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancas de gerarme en pedazos Y ahora en sollozos Me dejas morir Sentir que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas, amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos quede a los dos ¡Ay, ay, ay! Y adiós con el mar de contra, viejo Y adiós con Juana ¡Ay, ay, ay! Y adiós con el mar de contra, viejo 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 Que te quiero y él lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los tres A ti, al Sancho y a mi mamacita Ay Dios, me van a borrachar, diga No pare, ay compa, Charly Pérez Yo no quería Jale ese machizo plebes Otro Una pura y dos cosas y las que pago Salucita, saludita, raza Estás diciendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor más principal Si a mí me importa una por Dios conza Cuando te vayas, pues dime y digas a Dios Como si nada hubiera habido entre los dos Que tengas suerte con tu fulano de tal Si a mí me importa una por Dios con tal Desde una vez, ¿por qué no amarras tu camino? No pierdas tiempo y aprovecha tu destino Pero que ya... ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.